Hola, bueno, una vez visto el proceso de pulido de la madera, donde tenemos ya esta otra piscina, aquí ya hemos pasado todo lo que es la máquina de desbaste en toda la instalación. La madera no tiene resantes, la madera está perfectamente lisa y ya ha sacado el color natural que tiene la madera, después de haber estado colocada a ocho pasos. Una vez empezamos con el proceso de aceitado, empezamos siempre con el perímetro de las instalaciones para que empiece a coger color y poder luego utilizar elementos de aplicación más grandes y dar el aceite con marca tierra. Nuestro producto es cabo, un aceite novedoso australian cabo, un aceite novedoso con base de agua sin disolvente que se aplica directamente en la madera con una rapidez en el secado bastante alta y sin dejar brochazos ni rayas como pueden ser en los barnices al agua habitualmente. Es un producto que está funcionando bastante bien. Hola, bueno, una vez hemos empezado el aceitado en las piscinas, seguimos con los remates. Hacemos primero todos los perímetros, donde ya vemos que empieza a coger el color con toda la tarima pulida y hacemos los perímetros exteriores. A partir de aquí pasamos ya a la aplicación masiva, procurando repasar siempre todas las juntas, haciendo un pase al hilo y luego expandiendo el barniz para que coja toda la tabla. Como podéis ver, la aplicación es bastante rápida y el acabado va dando ya el lustre que la tarima pide, cuando ya la habíamos visto inicialmente que estaba totalmente gris. Después de pulirla y empezar con la aplicación de todo el aceite. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!